Cuando Dios habla, su pueblo escucha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar del libro de los Proverbios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Escuchemos. Amar la disciplina es amar el saber. Odiar la reprensión es ser ignorante. Al hombre bueno el Señor lo aprueba y al pícaro lo condena. El mal no es base firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. La mujer ejemplar hace de su marido a un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida familia en la fe, vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué me dice a mí hoy el Señor? Y vamos a compartir algunas palabras con respecto a la palabra del Señor. Y nos comienza diciendo el capítulo 12 de Proverbios, en su versículo 1. Amar la disciplina es amar el saber. Deberíamos comenzar por comprender que sabiduría es saber, y sabiduría es saber agradar a Dios. Por eso nos dice que amar la disciplina es amar el saber, porque para poder agradar a Dios, debemos amar la disciplina, que cuesta mucho al ser humano, porque somos esclavos de nuestros caprichos, de nuestros deseos. Odiar la reprensión es ser ignorante, y es allí donde tenemos que evaluarnos cada uno de nosotros, cuando nos encaprichamos, cuando tomamos una decisión. Y muchas veces no importa la edad, aunque ese capricho y ese riesgo se acentúa entre los más jóvenes por la falta de experiencia, y aunque algunos ya avanzaditos en edad, también son arrebatados por el diablo y cegados. No nos gusta escuchar de mamá o de papá o de un ser que verdaderamente nos ama, y que nos está hablando por el bien, no por el interés particular de un alguien. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros días. La adolescencia generalmente busca aquellas amistades que le apoyan en sus decisiones y les escuchan, pero esos consejos no van llenos de amor, no van llenos de verdad, sino que se acoplan al interés de agradar al amigo o a la amiga para tener el beneficio que busca, ya sea de placer, o sea de dinero, o sea de compañía. Ahora, no nos gusta que papá y mamá nos digan lo que no está bien, y terminamos creyendo a cualquier recién conocido, antes de creer a aquellos que verdaderamente nos aman y nos dan palabras de salvación, palabras de luz, palabras de guía, palabras de verdad. La mayoría termina mal, termina arrepentido, regresando a casa, mamá, papá, me he equivocado, perdóname. Muchas veces regresan a donde la esposa o al esposo a pedir perdón, o a donde los hijos, o a donde ese hermano o ese gran amigo. Continúa en el versículo 2, al hombre bueno el Señor lo aprueba y al pícaro lo condena. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que los hombres malvados avanzan? Y aquellos que deciden buscar a Dios, se les hace más difícil, más estrecho el camino. Y entonces comenzamos a comparar nuestra vida con aquellos que avanzan. Mamá siempre nos enseñaba y decía, no miren a aquellos que van delante de ustedes, miren a aquellos tantos que vienen detrás. Porque entonces la envidia domina. La envidia te lleva a cometer actos de los cuales luego te dejan un gran arrepentimiento. Si es que quedamos vivos de ese capricho o de ese mal proyecto que emprendemos fruto de la envidia. Al pícaro lo condena. Quizás deberíamos preguntarnos, y generalmente pasa en nuestros jóvenes, aquellos que no contaron con la guía o la palabra de un papá o de una mamá o de un ser querido que verdaderamente les diera una buena palabra de guía y de luz. ¿Cómo terminan todos aquellos que desobedecen o intentan hacer la vida a su manera, aunque equivocada? La mayoría no queda vivo para contar la historia. Muchos de los que quedan vivos, quedan en condiciones frágiles. Al menos Dios les da la oportunidad de un poco más de vida para arrepentirse. Y otros quedan vivos pero con la amargura de aquel gran error, fruto de la inmadurez y de las ponzoñas diabólicas, esas ponzoñas venenosas de Satanás como son la envidia, el rencor, el resentimiento y la venganza. Y continúa en el versículo 3. El mal no es base firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. Allí debemos comenzar a creer en el por qué los seres humanos debemos tratar de vivir la vida a la manera de Dios. Cuando somos jóvenes nos sentimos llenos de ímpetu, de fuerza, capaces de dominar al mundo y no tenemos temor de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios. Y en estos tiempos que vivimos ni siquiera amor o respeto por los padres o aquellos que han dedicado su vida a educar y a criar esas criaturas. Uno es porque el ritmo de vida no les ha dado la oportunidad para educarlos porque tienen que trabajar y trabajar y sus hijos son educados por terceras personas a la manera de aquel que le tocó la responsabilidad de cuidarlo mientras mamá y papá trabajaban. Otros porque su trabajo y su placer y su comodidad es mucho más importante y poco interés le dan a las consecuencias que implican dejar un hijo en manos de terceros sin velar por las reglas de la moral, por las reglas de la honestidad, de la dignidad, de los valores humanos, los valores divinos, esos que vienen de nuestra fe en Cristo, Dios Padre que nos ha dado la vida. Tristemente muchos toman conciencia de eso después que una desgracia les ha invadido, después que un gran dolor les ha robado la alegría y la esperanza. Los justos tienen raíz permanente. Muchas veces vemos a aquella persona humilde y sencilla y buena que tantos les señalan, los condenan, los abusan y los humillan. Si buscásemos un poquito la historia del pasado, pudiéramos entonces comprender cómo terminan aquellos que se daban de listos y astutos y malos y perversos y cómo terminan aquellos que vivieron su vida siendo hombres justos, hombres de palabra, hombres de bien, haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento, por difícil que era o por difícil que es. En el versículo 4 nos dice el capítulo 12 de Proverbios La mujer ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Y allí tenemos que preguntarnos primero ¿Cuánto amor le da una mamá a su hijo varón? No aquellas que crecieron con el complejo de que mamá le daba más amor al varón que a la hembra, porque no es verdad. La mayoría de las madres dedican especial atención a aquel hijo varón y enseñan a sus hijas a atenderlo y a cuidarlo. Y aquel hombre creció bajo la tutela y la guía de una mamá. Hoy tendríamos que preguntarnos ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que la mujer ejemplar hace de su marido un rey? Porque ante todo deberíamos comprender el valor de temer a Dios cuando hacemos un juramento en el altar de amarnos hasta que la muerte nos separa. Deberíamos comprender que es un juramento con Dios y bien dice dicen los mandamientos del Señor no juraréis en el nombre de Dios en vano y cuando usted está en aquel altar jurando ante Dios tendría usted que tener un poco más de conciencia de saber que un juramento ante Dios es un sello de por vida pero miremos hoy cuán grande es la cantidad de divorcios cuán grande es la cantidad de infidelidades las traiciones que causan dolores y heridas tanto en aquel que es traicionado como en aquellos hijos en aquellas familias que se dividen que se odian y que se destruyen muchas veces y algunas se matan entre unas y otras donde el dinero acecha y está por encima el dinero de cualquier temor a Dios es tiempo de que la humanidad pueda comprender que el amor es Dios porque Dios es amor y aquel que no ama no ha conocido a Dios y si bien la palabra dice que la mujer ejemplar hace de su marido un rey un hombre ejemplar hace de su mujer una reina pero saben que hermanos hermanas los acechos del diablo están allí especialmente en estos tiempos donde nuestros hijos están creciendo apartados de mamá y de papá porque ahora hay que trabajar una, dos y en tres compañías distintas o tres empleos o dos empleos diferentes para poder subsistir y la mujer salió de los hogares a trabajar y nos sentimos orgullosos porque ahora yo como mujer o tú como mujer te sientes grande porque te igualas al varón cuando Dios hizo hombre e hizo mujer y tus hijos ya no están bajo la tutela de la mamá de esa dulzura de ese amor noble que cambia y que transforma y que consuela en los momentos difíciles porque hasta en los animales podemos ver como mamá es la que se encarga del principal cuidado y de dar amor y de proteger a sus hijos hoy no hoy nuestros placeres y nuestros caprichos están por encima del título de madre y muchas personas y es allí donde tenemos que nosotros tomar conciencia si mi juramento con Dios realmente vale o no vale la pena que tan serio me tomo yo la voluntad de Dios y allí es el preguntarnos el por qué y para qué por qué agradar a Dios porque somos su obra nos ha creado no somos producto de una evolución no ya no sigas siendo engañados y el para qué es porque hay una vida nueva después de esta de carne que lo creas o no lo creas después de la muerte cara a cara nos encontraremos con Jesús y según hayamos vivido nuestra vida amando y obedeciendo la ley de Dios tendremos o no un lugar en la eternidad que eso hoy nos motive que eso hoy nos envuelva que esa sea una razón para poder nosotros entregar nuestra vida a Dios y entregarla de una manera que grandes cosas puedan ocurrir en nosotros entregarla de tal manera que esa gracia de Dios nos envuelva y nos transforme ya no demos cabida en nuestros corazones a las ponzoñas diabólicas ya nos demos cabida en nuestro corazón a las hechanzas del diablo de hacernos caer en la desobediencia ante Dios con el único propósito de hacernos perder la eternidad esa vida nueva allá donde vive Dios y ahora juntos tratando de comprender con humildad y aún en contra de nuestra verdad estos mensajes que el Señor nos ha dejado porque las escrituras son los manuales de los seres humanos es la verdad de la existencia de la raza humana que podamos hoy darle un poco de importancia a lo que Dios a quien nos ha creado nos ha dejado como guía de vida y que ya no se haga a nuestra manera sino a la manera de Dios alza tus manos si tienes salud dobla rodilla y digamos juntos a nuestro Señor Padre bueno perdóname por toda mi desobediencia perdóname por toda mi duda me postro ante sí Señor suplicante de tu misericordia y tu perdón envuélveme en tu gracia divina y dame la oportunidad Señor de rectificar mi vida quiero Señor que tomes tu control de mis pensamientos y de mis sentimientos dirige tu mis acciones guía mis pasos muéstrame el camino ayúdame a tomar sabias decisiones sobre todo ayúdame a poder conocerte cada día un poco más de tal forma que mi vida pueda vivirla según tu voluntad y tu ley oh Dios amado tómame me entrego del todo a ti y por todo lo que hagas en mí te doy gracias oh Dios altísimo gracias por estas palabras y por estos momentos junto a ti y os ruego que tu amor tu gracia tu misericordia tu perdón y tus bendiciones desciendan sobre mí sobre los míos y nos acompañen siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya Señor Gloria a ti Amén 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 Amén